En estos cursos he tratado de ir introduciendo algunas nuevas metodologías en nuestras clases de manera que los alumnos puedan participar más y estar tal vez más interesados en estas asignaturas. En general, antiguamente uno siempre hablaba de las PPT o de cualquier forma de trabajo, ahora hemos ido incorporando las clases mediante aula invertida, donde los alumnos reciben antes de la clase un pequeño video que les permite introducir el tema, hacer un pequeño cuestionario y en la clase poder trabajar sobre esa información que recibieron. Otras cosas que hemos implementado son controles de clase usando nuestro celular, donde a ellos se les dirige a un sitio web en particular con un código especial y pueden ir resolviendo un cuestionario en tiempo real, mientras en mi teléfono van apareciendo sus respuestas, de manera que yo pueda ir evaluando cómo les está yendo y de la misma manera ellos van recibiendo un feedback sobre sus respuestas en ese momento. Otras cosas que hemos implementado es, aprovechando que tenemos el aula virtual acá en la universidad, poder usar herramientas como solicitarles tareas vía el aula virtual o solicitarles también algunos cuestionarios, de manera que podamos facilitar el trabajo. Ellos pueden hacerlo en cualquier momento dentro de un plazo definido y por otro lado yo puedo revisar de forma más rápida estos cuestionarios, considerando que cada vez tenemos cursos más grandes. Ojalá esto les sirva como una idea o sugerencia de cómo ir incorporando nuevas cosas en sus clases.